¡Eeeeh! ¿Qué hacéis en el parque de asistencia? ¡Tunear el coche! ¿Este no era el de los arbolitos, sí? ¡Sí! ¡Joder! Tenía que haber puesto la suspensión más dura y más baja. Bueno, para la siguiente. Mira, está el muñeco Michelin dibujado. Empieza en 60. A izquierda levanta. Buena suerte. Empieza en 60. 5, 4, 3, 2, 1. 1, ya, 60. Ah, 60. Aquí jugamos con el polo, que fue el último cuanto jodillo todo. Tenía que haber puesto la suspensión más durilla. Ah, tomamos algo. ¿Ya? Bueno, menos mal que había palos. Sí, me he subido por un lado, he rebotado hacia el otro. Pero había palos y me he quedado sin caerme. Hacia derecha, 2, 30. Izquierda, 4, mediana. Joder, no sube, ¿eh? No, le pesa el culo. Izquierda levanta, levanta, 50. Derecha, 1, se cierra. Para izquierda, para izquierda, 6, para derecha, levanta. Que no se ve. Los palitos me están salvando la vida. A izquierda, 6, se abre con rasante, 40. Izquierda, 5, se cierra. Para derecha, 6, con rasante, 60. Más 3, ahora, incruste contra los palos. Yo es que yo ya tengo más de más 7 porque me queda incrustado con los palos del lado. Para derecha, 5, con rasante, 30. Izquierda, 3, corta, 30. Corta, izquierda, 4, derecha, 4. Izquierda, 4, izquierda, 4, izquierda, con rasante, 50. Cuando llegue te aviso a la doctrina. Ciro, encima, es en rasante y no vea. Se va el coche, se va, se va, se va, se va. Lo acabo de liar, pero bueno, tampoco he perdido mucho tiempo. Izquierda, 2, se cierra, 30. Izquierda, 6, pasa cruce. Para derecha, con rasante. Para derecha, 2, 30. Es que es raro porque es que es como si resbala, resbala, resbala. O sea. Ah, ya sé cuál es este. Aquí me queda en la verja esa. Para izquierda, 3. Pues ahí me he quedado yo. Es una roja. Es una roja con una X, ¿no? Sí. A derecha, levanta. Hacia izquierda, 3. O ver, con la derecha, con la derecha, 2. Pues, macho, que vuelven esos troncos pegados al borde. Las 14. Oye, tampoco voy tan rápido ahora mismo. Ya que nos hemos indiscutado varias veces. Sí. Toma, me traga el pino. Por querer atajar un poco. Te puede, eh. Te puede la ansia. Pongo a dos ruedas. Me echa para otro lado. Contra la reja. ¡Uy! Uy, el árbol. Uy, el árbol. Hacia izquierda, 3. Sigue derecha. He rozado árbol. Uy, no me entera que hay una escuadra aquí. Hacia derecha, 6. Izquierda, 6. Horquilla. Joder, que viene tomado esa horquilla. Se cierra, 3. Escuadra izquierda. Se cierra. Joder. Menos mal que poner los palos. Para izquierda, 3. Corta, 30. La verdad que están muy bien puestos. Se abre. 30. Al segundo, menos 29. A ver cuánto lleguéis vosotros. Por dentro de 40 segundos. No, no. Joder, con las escorritas de las narices. Hacia horquilla derecha. Hoy va a quedar horquilla derecha. Vale, 18. Vamos, 22. Vamos, Albu. ¡Qué dale! No, creo. Le desconecto 10 wifi. Así sea, es cualquiera. Pero es por el exterior. A ver, cómo va a cortar. Joder, pues esa curva yo le da bien. Derecha 3, 40. Derecha 2 tarde. Se cierra. Uf, me he tragado a los tronquitos del lado. Madre mía. Se cierra 2, 30. A derecha levanta, 40. Izquierda 5 en bajada. Y el coche empieza a resbalar, 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 resbalar. Sí, 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 sí. Se cierra muy por la montaña como Heidi. No lo voy a hacer un doble tirabuzón. Me gusta mucho esa pantalla, pero con este coche es complicadita. Se cierra. Se cierra. Se cierra. Exacto. Es que es resbala, resbala, resbala. Para derecha levanta. Levanta. Para izquierda 5 corta. 50. Toma por saco. Para derecha 3 se cierra. 27 segundos de penalización. ¡Hola! Vale. Adiós a las opciones tiene, hermano. Bueno, bueno, espérate. Tenía poca aquí, la verdad. Hacia derecha con rasante. Hacia izquierda 6. Frena. Hacia izquierda 4 corta. No, pues van a ser más de 27. Horquilla derecha tarde. Ahora me quedáis metido entre dos palos. No, que no me digas. Derecha 6 tarde. Yo voy en menos 54. 40. ¡Ostras! Levanta. Derecha 6. Se cierra. Hacia horquilla izquierda ya. Se abre 6. Larga. Buah. 60. Derecha 4. Para rasante 30. Izquierda con salto. A tope. A tomar por saco. Ahí estamos. Hacia rasante. Para izquierda 5 corta. Hacia horquilla derecha tarde. Hacia derecha 6. Levanta. 60. Ole. Derecha 1 corta. Para izquierda. Más 42. Para derecha 5. 40. Vamos Almu. A por mi hermano. Tendré que ir yo a por ella. Menos 1 0 2. Derecha 6. Se cierra 4. Menos 1. Menos 1. Tendré que ir Sur. Casi con 1 minuto. No. Levanta. Segunda de Almu que tenía 40 y algo. Para derecha levanta. Levanta. 60. Izquierda 1 tarde. Se abre con rasante. 30. Derecha 5. Yo voy todo el rato subiéndome por la pared, joder, yo voy, a lo mejor es por el tuneo tan bueno que he hecho, pero. Yo no voy por la pared. Joder, la horquilla, casi me voy, casi me voy para el precipicio. Voy sexto. Hay una horquilla hacia izquierda que te vas para el precipicio. A derecha, dos, mediana. Horquilla. Sí, hacia la izquierda que te vas para el precipicio, o sea, que, madre mía, cuidado. Ah, miradla. Vale, uno, doce, en verde. Vamos, último sexto, vamos, vamos. A derecha, cinco, mediana. Hacia derecha, tres, se cierra mucho, treinta. Izquierda, uno, se cierra. Para rasante, cincuenta. Derecha, tres, se cierra, cuarenta. Levanta, derecha, cuatro, para horquilla izquierda. Treinta. Izquierda, cinco. Para horquilla derecha, tarde. Una resta, increíble, una resta. Se cierra. Derecha, cinco, corta. Para izquierda, seis. Para derecha, tres, corta. Levanta, treinta. Izquierda con rasante. Para escuadra izquierda. Uno, veinte. Madre mía, qué mal. Más segundo, o muy cerca, eh. Mira. No, voy sexto. Voy sexto. Yo llegué a meta con menos uno, veinte. Para rasante, cuarenta. No, no, ahora sí. A ver. Precipicio, precipicio. Uy, despacito. Ahí está el escalador. Ah, que me voy a pegar una vez por de irme. Ah, yo voy súper lenta. Ah, va a irse del mismo sitio, eh. Sí. Ah, no, no, no. Sí, pero yo tengo mucha función. Ahí, la resta. Sí, pero no me fijo en la resta. Mira, yo me he subido con la pared. Ya va a llegar mi hermano a meta. Después de un minuto. ¡Uy! Adiós. Me acabo de romper el coche. Sí, pero no te lo cuentan, porque ya has llegado a meta. Sí te lo cuentan. Ah, sí. Joder, no puedo salir de ahí. Pues nada, ahí se queda el coche empotrado, mira. ¡Almo segunda! Es que tengo 27 de penalización. Pues habíse quedado por delante de la Almo. Sí. Esperando jugadores. Ya le di. Almo. Ah, no, sí. Ya le di. Era yo, era yo, era yo, era yo, era yo. Por el coche nuevo. Cuatro. Tres. Yo ya salgo sin capo. Ya, rasante. Hacia izquierda, cuatro. Para derecha, cuatro. Para derecha con rasante. Para izquierda, tres. Para derecha, cinco. Cuarenta. Rasante, larga. Cuarenta. Levanta. Izquierda, cuatro con rasante. Se cierra. Para giro a escuadra derecha. Por puerta. Para izquierda, tres. Mediana, cincuenta. ¡Uy! Me voy a tomar con calma que saco un minuto. Izquierda, izquierda. Hacia derecha con rasante. Cincuenta. Izquierda, seis con rasante. Para derecha, cuatro. Para izquierda, cinco. Para derecha con rasante. Para izquierda, levanta. Vale, pues ya en el diaparra. Había un tronco ahí. Para izquierda, cuatro. Para giro a derecha, dos. Uy, la puerta. Uy, la puerta. Que no han avisado de esa puerta. Hacia derecha, tres. ¿Hay otra puerta? Para izquierda, tres. Sí, sí. No te la dicen los desgraciados. Para derecha, levanta con rasante. ¡Uy! La izquierda, cuatro con bajada. Madre mía. Hacia izquierda, cuatro. Cuarenta. Izquierda con salto. ¡Aleluya! Hacia izquierda, con salto. ¡Joder, justo! ¡Joder, joder! Tengo que decir que por la suspensión más dura ha venido bien. ¡Joder, seis! ¡Se tierra! Para derecha, seis con rasante. ¡Sí, sí! Buen tuneo. Por alguna razón el coche es tuercebrano. Ya no repara tanto. Izquierda, tres. Treinta. Giro a izquierda, uno. Hacia derecha, tres tarde. Más siete. Más catorce. ¡Oh! Vamos al buque. ¡Qué grasa mi hermano! Sí, porque me estoy cayendo por un precipicio. ¿Ireparables? No, no, no. Estoy ahí trepando para subir. ¡No! ¡Arbolito! Me cago en el arbolito y me cago en ti. Hacia derecha, cuatro con rasante. Se cierra. Para derecha, tres corta. Para izquierda, cinco corta. Se cierra. Me comí un arbolito. Levanta. Para derecha con rasante. Hacia izquierda, tres. Se cierra. Hacia derecha, cinco con rasante. Treinta. A tope. Cortilla derecha. Hacia izquierda, seis. Treinta. Rasante. Para derecha, seis. Con salto pequeño. Treinta. Derecha, tres. Cuarenta. Derecha, seis. Para izquierda, cinco corta. Cuarenta. Izquierda, uno. Se abre larga. Treinta. Escuadra. Joder, joder. Con la escuadra. Es que macho, ponen una curvita. Hacia escuadra derecha ya. Hacia izquierda, dos. Fue los palitos. Hacia derecha, larga. Aquí yo no creo que os quiero saque mucho. Para izquierda, dos. Tres, cincuenta. Derecha, cuatro. Para izquierda, con rasante, setenta. Izquierda, seis. No cortar. Para derecha, cuatro. Para izquierda, tres tarde. Con rasante, cien. Derecha, dos. Más trece. Derecha, tres. Corta. Para izquierda, con rasante. Levanta. Hacia rasante. Qué buena curvita. Qué buena curvita. Para izquierda, levanta. Hacia derecha, seis. Se cierra. Para izquierda, dos ya. Con rasante. Para derecha, tres. Mediana. Joder, he tocado un poco la pared y trompo. Para giro a derecha, tres. Muy larga. Se abre y se cierra. Hola, bien. Que iba. ¡Uy, va! Hay un portal ahí, una portería para que te metas dentro. Aquí, izquierda, uno. Para izquierda, con rasante. Bueno, después ha quedado con el nuevo tuneo. El coche va mejor y arriesgo más y la lío parda. Para derecha, levanta. Para izquierda, cuatro. Se cierra. Hacia izquierda, levanta. Tragándome la ampare. Además, yo creo que el rally este es de los más fáciles. Yo creo que el rally este es de los más fáciles. Hombre, comparado con los dos anteriores. Aunque también el coche. Me parece el más fácil de lo que son las carreteras de tierra. Es que son 40. Hacia izquierda, cinco. Se cierra con rasante, 40. Oh, qué derecha, dos. Se acaba de dar con un poste en el exterior. Hacia izquierda, tres. Para derecha, cuatro. Para izquierda, dos. No cortar. Para derecha, cuatro. Se abre, 40. Cuidado. Derecha, dos. Corta. Poste en exterior, 40. Derecha, cuatro. Para izquierda, cuatro. Con rasante. No cortar. Para derecha, cinco. Para izquierda, cinco. Con rasante. Para derecha, seis. Levanta. Hacia horquilla abierta, izquierda. 50. Derecha, tres. Corta. Para izquierda, dos. Corta. Para derecha, dos. Para izquierda, tres. Se cierra mucho. Hacia derecha con rasante. Para izquierda, levanta. Para derecha, seis. Con salto. 30. Corta. Izquierda, cinco. Corta. Para rasante. Para derecha, tres. Corta. Para izquierda, cinco. Mediana. Hacia horquilla derecha. No cortar. Para izquierda, con rasante. Para derecha, levanta con rasante. Mediana. Hacia derecha, tres. Por dentro. Hacia izquierda, dos. Tarde. Hacia derecha, tres. Corta. Para izquierda, cuatro. Con rasante. Uy, toquecito. Para derecha, cinco. Para izquierda, tres. Se abre. Meta. Para derecha, uno. Joder. Qué hostia que me ha pegado, pero bueno, ya había llegado a meta. Que es lo importante. Otro ser que me ha pegado al llegar a meta. Joder. A ver, a ver, Almu, que ya está llegando. Tengo... 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 ¡Un tronco! Ya está, ya ha llegado. A tope. Y ya llega mi hermano con el coche... Bueno, no estaba muy jodido. ¿No? Sí, pero mira, tengo rojo lo del motor desde que empezó la partida. Han pilotado de manera muy controlada y a buen... Ha ganado Almu, uuuh. 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 Segunda, ah, esta no la general. Sí. A ver. No, pero la mía no la había dado, no la... No. 18 puntacos, ¿dónde se ha visto eso? Bueno, he quedado del cero. He remontado. Es que tenía un coche con el motor rojo todo el rato ahí no corre. Pero bueno, como no corre, pues tampoco cometo el rolo. No, pero... ÜVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVGVV que se ha visto eso... No hay un rato y no en el como casi. Gracias.